Sumo-mo, cosplay, ahora un anime. ¿Qué será? No lo voy a decir, ustedes ahorita lo van a descubrir. Están utilizando Kuroko, son tres personas en esta categoría, entre muchas cosas se permite tener hasta una cantidad límite de Kuroko. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Bravo!